La campaña tiene como objetivo concienciar a los hombres y adoptar las medidas correctivas contra la violencia de género. Así lo manifestó el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte. Tenemos que empezar a cambiar los espacios donde nosotros incidimos y donde estamos. Precisamente por eso que la CNTT hoy va a entregar certificados a más de 600 choferes que han hecho cursos de violencia intrafamiliar, violencia de género. Un programa que tiene más de cuatro años, que lo inició Luisa Liranzo, la magistrada procuradora fiscal aquí en Santiago. Y que nosotros hemos estado dándole continuidad con instituciones como MUDE y la Philly Morris. Hay que desarticular los factores negativos que inciden en la generación de violencia, asegura la coordinadora en el Cibao de Mujeres en Desarrollo. Para que la sociedad se cree, aumente su conciencia y aprenda a frenar la violencia, a no perder el control, a colaborar para desarmar, desarticular, todos esos factores que detonan la violencia, donde la mujer es la más afectada. El sector choferil de Santiago se siente satisfecho con el ciclo de talleres educativos y de orientación impartido por MUDE. Unos cursos que han salido muy importantes, porque se han aprendido mucho. Nosotros los hombres entendemos que la mujer hay que comprenderla, y nadie puede comprenderla a la mujer. La mujer hay que amarla, quererla y respetarla. Y no ha beneficiado mucho, porque aunque los choferes de nosotros siempre han estado educados en ese género, pero con este curso más han estado ahora. Con este taller, la CNTT aporta un grano de arena en la búsqueda de la solución de este grave problema social, que preocupa a toda la población. Nosotros en el día de hoy estamos haciendo nuestro aporte para que se detenga esa acción salvaje contra la mujer. El programa Involucrando a los Hombres en la Prevención de la Violencia de Género es auspiciado por la empresa Firis Moris Dominicana y Mujeres en Desarrollo. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.